Hola, en el vídeo de hoy aprenderás cómo hacer una tarta de chile poblano. Esta tarta de chile poblano es crujiente y ligera, gracias al uso de láminas muy delgadas de hojaldre llamadas filo. La combinación del chile poblano con el queso y las verduras es de verdad irresistible. ¿Qué tal? Soy Silvia de MAMALATINATIPS.COM Bienvenidos a un nuevo tutorial de Cocina con MAMALATINA. La receta de hoy es bien fácil, pero cuando la ves en la mesa parecería que te tardaste horas y horas haciéndolo. Es excelente como botana para tus fiestas y reuniones, sobre todo ahora que vienen las fiestas patrias, la Navidad, el Año Nuevo, pero también sabe muy rica si la sirves a la hora de la comida o el almuerzo con un plato de sopa. De verdad, te la recomiendo. Bueno, te iré dando los ingredientes conforme vayamos avanzando en el video, pero puedes encontrar la lista completa más otra información de interés en la caja de descripción del video aquí abajo. Antes de comenzar, quiero mostrarte lo que es la masa filo o las láminas de masa hojaldrada filo, que es lo que nosotros vamos a usar para esta tarta. Y como tú posiblemente vives en otro país, en otro lugar, es importante que te la enseñe para que la busques en tu tienda. Si vives en Estados Unidos, yo uso mucho la marca Athens, que está en el departamento de congelados, y vienen así en dos paquetes. Te la voy a enseñar porque es importante que sepas qué hacer antes de hacer esta receta, que es descongelar las láminas. Cuando está congelada, todavía está así en rollo. Y si la tratas de desenrollar, te vas a dar cuenta como que está muy rígida. Parece como si fuera como blea, como una blea súper, súper delgadita. Entonces, si las mueves mucho, se pueden romper. Estas yo las tengo que descongelar. Tú vas a tener que seguir las instrucciones del paquete de las que tú compres. Pero te voy a enseñar cómo... La voy a desdoblar un poquitito para que veas qué delgadita está. Así está de delgadita. Y cuando se hornea, queda súper crujiente. Y la ventaja de que sea tan delgadita es que el horneado se hace bien rápido. ¿Ok? Ya que te enseñé cómo se ve la masa filo, ahora sí, vamos a comenzar. ¡Vamos! Recalienta el horno a 190 grados Celsius o 375 grados Fahrenheit. Mezcla un tercio de taza de aceite de oliva con un diente de ajo picado finamente, una pizca de sal y pimienta negra molida al gusto. Déjalo a un lado y lo utilizaremos en unos momentos. Saca las láminas de filo de su paquete y vamos a desenrollarlas, claro, dependiendo del tipo de paquete que tú compres. Vamos a desenrollarlas y vamos a cubrirlas inmediatamente con un plástico o servilleta de cocina de tela para evitar que se sequen mientras no las estamos utilizando. Este es un paso importante porque si las dejamos secar tienden a pegarse una con otra y luego es muy difícil despegarlas y trabajar con ellas. Toma la primera lámina de filo y colócala sobre un pedazo de papel pergamino para hornear que ya debe estar cortado del mismo largo de la charola para hornear. Y el tamaño de la charola para hornear va a depender del tamaño de las láminas de filo que tú compraste. Estas que yo estoy usando son un rectángulo de 22.5 x 35.5 centímetros. Ahora con una brocha de cocina vamos a esparcir una capa delgada del aceite que acabamos de preparar empezando de las orillas y hacia el centro. Verás que las láminas de filo son súper delgadas y a veces se rompen cuando las tomamos pero no te preocupes ya que cuando le ponemos el aceite como que las podemos pegar unas con otras y no hay ningún problema. Ahora vas a repetir el proceso otras siete veces es decir una lámina de filo y el aceite lámina de filo y el aceite. No se te olvide que cada vez que tomas una lámina de filo tienes que cubrir las otras con el plástico o la servilleta de cocina. Cuando llegues a la número 8 nada más la vamos a colocar sobre las otras pero ya esa no le vamos a poner nada encima. Ahora vamos a crear una especie de borde todo alrededor de ella usando el aceite como pegamento y vamos a ir doblando cada orilla hasta que quede de esta manera. Transfiere jalando el papel pergamino sobre la charola para hornear y vas a hornear por 8 minutos nada más para que dore ligeramente. Mientras hornea aprovecha para picar los chiles poblanos en rajas. Estos chiles ya deben estar asados y pelados. Si no sabes aquí te dejo un video donde te explico el proceso paso a paso. Una vez que la tarta ya está ligeramente dorada vamos a sacarla del horno cuidadosamente y colócala sobre tu área de trabajo. Armemos la tarta. Vamos a necesitar entre 2 y 2 y medio tazas de queso rallado de tu gusto. Yo estoy usando 2 tazas de una combinación de queso amarillo con quesos blancos y luego otra media taza de solamente queso Oaxaca. Esto es completamente de tu gusto. Empezaremos colocando una capa ligera de queso en la tarta que se acaba de hornear y luego vamos a poner las rajas de chile poblano. La manera que tú quieras. A mí me gusta hacerlo medio artístico. Entonces en este caso como que las crucé. Entonces puse unas hileras de un sentido y luego las crucé de otro sentido. Entonces para darle como un tipo de diseño a la tarta. Y una vez que has terminado con el queso poblano vamos a agregar una capa de rodajas de cebolla blanca. Yo usé más o menos media cebolla pero eso también es al gusto particular de cada quien. Enseguida agrego una capa muy ligera del queso Oaxaca y después media taza de elote congelado desgranado. Pero también puedes usar de lata si no tienes del congelado. Y luego acabé poniéndole todo el queso que me sobró encima. Sazona con un poco de pimienta negra molida y vamos a regresar al horno por unos 12 o 14 minutos o hasta que tú veas que el queso se ha derretido por completo. Si lo deseas y para darle un poco de color puedes decorar con cebolla morada picadita encima. Y sirve inmediatamente. Yo estoy usando un cotador de pizzas porque bueno se me hizo más fácil y rápido pero realmente el filo es muy delgadito entonces tú puedes usar un cuchillo común y corriente. A poco no está pero ideal para botana. Queda deliciosa. Anímate a hacerla y luego regresa y déjame un comentario para que me cuentes cómo te quedó. Y así quedan de ricas. Si te gustó este tutorial regálanos un like y comparte con tu familia y amigos. Y si no te has suscrito ya sabes qué hacer. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un video nuevo en el canal. Y para más consejos y recetas visítanos en el blog mamalatinatips.com Aquí hay más recetas para ti y nos vemos en el próximo video. Bye bye.